No comparto la repercusión que ha tenido mi exclusiva en fiesta con vosotros y con mis redes por un ejercicio de ego y de decir mira que buena soy, sino que lo hago como algo totalmente reivindicativo hacia mí porque creo que mucha gente sigue juzgando mi trabajo y que a lo mejor no te toman tan en serio porque piensan que estás con una persona del mundo del corazón y que tú lo que quieres es ser famosa como se ha dicho tantas veces sobre mí o que tú lo que quieres es, pues no sé, muchas cosas. Pero creo que sigo demostrando que lo que quiero es ser lo que soy, una buena reportera y hacerlo lo mejor posible y estoy muy orgullosa de que mi trabajo tenga su repercusión y que haya conseguido que todos los medios nacionales de este país se hagan eco de la exclusiva que di en el programa FIES.